Muy buenas noches y sean bienvenidos a su segundo bloque del noticiero favorito de la mayor, de la gruta y de Mocambo. ¡Es totalmente falso! Por toda la polémica que se está creando en Agua Dulce, hemos enviado a nuestro reportero estrella, Ricardo Ricaballo. En exclusiva se encuentra desde Mocambo. Señoras, señores, tengan cuidado porque pueden ver a sus hijos, hijas, esposos y esposas. ¡Adelante, Ricaballo! Así es, amigos, aquí estoy. He llegado a Agua Dulce. Estamos tras la verdad de este reportaje especial del Mocambo. Sí, y desde aquí, desde la tierra que progresa sola y donde nadie es forastero. Ah, perdón, es el Chitré. Sí, desde aquí, le vamos a llevar la verdad. Voy en búsqueda del Mocambo. La gente no sabe lo que es el Mocambo. Todo el mundo sabe, loco. Todo el mundo sabe lo que es el Mocambo. Es la casa de los placeres. Es la casa de la carne de la demencia. Donde habrá este sábado orgías. ¿Sabes de qué te hablo? Mocambo. Está clarito. Sobre el lugar de los placeres que queda en Agua Dulce, ¿sabes de qué te hablo? De Mocambo. De Mocambo. Y este sábado hay un tremendo evento. Sí, este sábado hay noche de orgías. Y estamos aquí con un conductor, un hombre del volante, preguntándole, ¿estás preparado para el evento del 17? Claro que sí, hermana, vamos para allá. Vamos a apoyar, vamos a apoyar. Noche de ponchera. Vamos todos para allá. ¿Vas para allá con tus amigos? Todos los frenes del área, vamos para allá. ¿Hace cuánto tiempo existe el Mocambo? Yo creo que desde el tiempo de mis abuelos, hermano, tienen más de 50 años. Hace como 60 años de eso, compa. Ahora cuéntame, ¿estás interesado en participar para llevarte ese bacanal? Vamos para allá, vamos para la ruleta, hermano. ¿Algún saludo en especial a alguna joven trabajadora del Mocambo? Aún hay que Katy. Saludos a Katy. El Mocambo. El Mocambo. El santuario de la carne. Noche de orgías, el 17. Noche de orgías, de placeres. Todos los caminos conduce para allá ese día. Todos van para allá. ¿Qué edad tiene? 18. 18 años. Él apenas está retoñando, está floreciendo en este mundo de la carne. ¿Ya has ido al Mocambo? No, todavía no. ¿No has tenido la oportunidad? No, no he tenido la oportunidad. ¿Te gustaría ir al 17? Para eso vamos, para eso vamos. ¿Está usted a favor del evento del sábado 17? Estoy de acuerdo. Muy bueno, ¿eso se pone ahí? Sí, hombre, cómo no. ¿Ha sido tú alguna vez al Mocambo? Algunas veces. Señor, ¿qué opina usted de este evento del sábado 17 en el Mocambo? Bueno, eso depende de cada quien que vaya a ese centro, ¿no? ¿De acuerdo con el evento del sábado 17? Para los que no tienen mujeres, sí. Me encuentro aquí, en el lugar de los hechos, el Mocambo, donde decenas, cientos de hombres están motivados, están contentos y hay la expectativa del evento que habrá este sábado del 17, nos hemos apersonado y la seguridad nos ha impedido entrar al local. Estamos haciendo nuestra labor investigativa y nada. Hemos tratado de localizar al señor Calero, un propietario del Mocambo, y él mismo nos atendió el teléfono ahora más temprano y ahora no tiene señal. ¿Algún familiar, algún pariente? Si él quiere ir, yo le... ¿Su señor? Ah, bueno, ese es el gusto de él, si quiere ir. ¿Usted le daría permiso? Claro que sí, le daría permiso, ese es su vida, ¿no? Que vaya y se desahogue. Se desahogue y se divierta. Con los placeres de la cara. Exactamente, así mismo. Y si él fuera el afortunado de ganarse la orgía... Bueno, lo felicitaría, pues. Señora, la pregunta, ¿está de acuerdo con el evento que se va a dar el sábado 17 en el Mocambo? No, no. Dígalo a la fan nacional. No, el que quiere ir, que vaya. Solo que tiene que cuidarse nada más de lo que hace, ¿no? Es más, yo estoy haciendo un paseo para llevar, ¿cuántos boletos quiere que te venda? No, yo vivo aquí en Aguadulce y eso no es censurable, si eso es algo que todo el tiempo ha existido aquí en Aguadulce. Igual que en Panamá, en Panamá tenemos la Gruta Azul, tenemos el Fénix, tenemos más de cuatro bares que hacen eso. Y eso no, porque es una casa que está retirada y tiene su patente y todas esas cosas. Y la carne. Está regulada, la carne eso está en todos lados, en todos lados. El único lado que no hay carne es en el mercado porque está muy cara para comprarla. Y aquí es donde terminamos nuestro reportaje. Con las entrevistas y lo que usted quería saber. Sobre este lugar. Sí, el Mocambo Neclo. Un centro de la perdición para algunos. La casa de la carne para otros. Lo que sí es cierto es que este sábado habrá un afortunado que se llevará una orgía llena de placer. Se despide a usted. Ricardo Valle. Adelante, estudios. Con Benito Cámela. Y analízame la noche. Muchas gracias, Rica, por tan nutrido reportaje. Y de esta manera nos despedimos de su noticiero favorito. Es totalmente falso. Nos vemos la próxima semana. Me voy, 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 voy.